Gracias, Janet. Dos de la tarde con 37 minutos. La Escuela Superior de Música ya tiene nueva sede y se llevó un evento para inaugurar estas instalaciones en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde estuvo encabezado el evento por el gobernador del estado. Los detalles con nuestra compañera Maru Valencia. Maru, muy buenas tardes. Hola, Edgar. Buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Pues esta es una noticia que suena bastante bien y es la inauguración de esta nueva Escuela Superior de Música que desde hoy tocará en Ciudad Universitaria de Campus Arteaga. Y es que hace unas horas el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, asistió al edificio acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, para dar el primer recorrido por este edificio muy moderno y muy bonito que quedó. Satisfecho, el gobernador, por el trabajo realizado en equipo con la universidad, destacó la labor de los docentes, ya que a pesar de las adversidades, continúan poniendo en alto el nombre de la UADC. Y es que este es el último proyecto, Edgar, que salió de recursos extraordinarios, porque recordemos que el gobierno federal cortó el presupuesto destinado para la máxima casa de estudios, por lo que el estatal ha tenido que salir al quite. De esta manera se invirtieron 136 millones de pesos para la habilitación de 130 espacios para la Escuela Superior de Música, la Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Artes Escénicas, en una superficie de más de 5 mil metros cuadrados, que albergará a 200 estudiantes, 46 docentes y 15 funcionarios administrativos. Es así como después de 38 años y 30 generaciones, la Escuela de Música y por fin posee un edificio que tendrá cinco aulas teóricas, talleres de piano, salas de orquesta y de grabación, así como un auditorio adaptado para los conciertos. En el evento también estuvieron el secretario de Educación, Francisco Zaracho, la secretaria de Cultura, Ana Justía García Camil, el director de la Escuela, Juan Antonio Ciricueta, y por supuesto, Santiago Chío Zulaica, que es el fundador de la Escuela Superior de Música. Al final, pues la orquesta de la Escuela amenizó e interpretó de manera magistral las piezas Piel Canela y la poderosa cantata o fortuna de Carmina Burana. Y al término del evento, pues las autoridades dieron un recorrido por el edificio, que te digo, quedó muy amplio y muy bonito, Edgar. Una gran noticia para todos los estudiantes, una gran noticia para toda la comunidad, que tendrán un lugar más adecuado para el desarrollo de las clases, de todos los trabajos, de las prácticas, y preparar mejores músicos allá en la Escuela Superior de Música, ahora allá en el Campus Arteaga. Muchísimas gracias, Maru. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.